¿Qué tal, gente? Buenos días. Bueno, yo soy Diego, mucho gusto. También por ahí me conocen como el hereje por cosas que pasaron en Picón, Uruguay. Comentarios aparte, cualquiera me puede agarrar afuera, charlamos tranquilo, no hay problema. Bien. Bueno, es altísimamente probable que no tengan idea de quién soy yo. Me suele pasar muy seguido. Bueno, mi nombre es Diego, como les dije recién. Aparte de estar robándoles el tiempo acá adentro, usualmente trabajo como líder técnico en una empresa dedicada a desarrollos geoespaciales. Mentira, a desarrollos sobre el área geoespacial. Y doy clases en Educación IT, que es uno de los sponsors del API con AR. Si eventualmente quieren insultarme o algo por el estilo, al final de la presentación tienen mis datos de contacto, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, si están acá probablemente alguna idea de educación o de Python ya tengan. La cuestión es por qué están acá en este momento y de qué les voy a estar hablando y de qué voy a tratar de convencerlos. Bueno, básicamente la cuestión es mostrar por qué Python como lenguaje de programación es una muy buena alternativa a los efectos de enseñarla a programar a alguien. ¿Sí? O sea, por qué en determinadas situaciones está bueno implementar Python como lenguaje de programación en lugar de otras alternativas. ¿Ejemplo? ¿Java? C. C Sharp. O sea, hoy por hoy hay como un crisol de alternativas. De hecho, yo recuerdo cuando aprendí en la escuela que aprendí con Pascal. Era un tiro en el pie. No, eso es un gran lenguaje. Sí, es un gran lenguaje. No digo que no, pero a comparación a otras cosas, y duele. Dime. Claro. Es que era bastante común. De hecho, a ver, Pascal, ¿no? Nació como un lenguaje enfocado a enseñar, programación. Y lo empezamos a colocar en contexto con otras situaciones, con otros lenguajes, con otras alternativas, y empieza a perder un poco de terreno. Por los motivos que fueran, que los vamos a tratar de seguir un poquito. Vamos a hablar un poco de cuáles son al menos mis motivos por los que yo planteo que Python es una gran alternativa como lenguaje de programación a los efectos de la enseñanza. Me refiero a la parte algorítmica, el inicio de, bueno, esto es una estructura iterativa, esto es una estructura de decisión, cosas de ese estilo. Estructuras de datos diversas, ¿bien? Por supuesto, vamos a tratar de ver un poco las desventajas. Sería un necio y un ignorante si dijera que no hay desventajas. Por supuesto que las hay como con cualquier otro lenguaje. Python, como cualquier otro, tiene sus desventajas. ¿Bien? Quédense tranquilos que no voy a poner ninguna foto que moleste a nadie. Y algunos recursos. Algunos recursos que hay a los efectos de poder aprender un poquitito más y cómo llevar adelante esta cuestión de enseñanza. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta hasta arrancar? ¿Nada? Si querés, puede tirar un mate. Bueno, lo que les decía recién. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo implementarlo? Algunas desventajas. Recursos que tenemos. Y una mínima sección adicional. ¿Por qué implementaríamos Python? Bueno, yo puntualmente tengo varias maneras de tratar de justificarlo. Características del lenguaje. Tiene motivos técnicos por los cuales está bueno implementarlo. Y algunos motivos a nivel pedagógico. ¿Sí? Algunos motivos en cuanto a la facilidad que me ofrece a mí como docente a los efectos de transmitir conceptos o conocimientos. ¿Sí? Más aún, yo creo que el motivo fundamental en todo esto, por el cual yo veo, encuentro y noto que Python es una excelente alternativa, ¿saben cuál es? Yo le enseñé a programar a mi mamá. Con Python. Si eso no es motivo suficiente y, a ver, si un chico de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años no puede aprender Python, mi vieja que los aprendió con casi 60 años y algo estamos haciendo mal nosotros como docentes. Dime. Para el señor pobre, los textos. Sí. ¿Vos enseñás a programar en Python? ¿Es que, bueno, ahí hay un asunto. Yo, viste que dije que doy clases en Educación IT. Permiso. En Educación IT no se dan clases de Python, por motivos que no vienen al caso. Ahí se da la carrera de Java, en lo que es programático, o sea, la carrera de Java, .NET, PHP. Yo puntualmente estoy en todo lo que es PHP, ¿sí? De hecho, laburo con Python, con PHP, con Javascript. Y enseñando, enseño a la gente con PHP y he tenido desde personas de 70 y pico de años, tirando el rango más alto, hasta chicos de 13 años. He encontrado que los chicos de 13 años muchas veces tienen hoy por hoy una facilidad, una elasticidad para aprender esta clase de cosas y le pasan el trapo a todo el resto. Es impresionante la facilidad con la que sacan las cosas. Algunos más que otros, por supuesto, como en todo curso, como en todo lugar de enseñanza, algunos tendrán más flexibilidad que otros. La realidad es esa. Tengo un crisol muy amplio de edades, hoy por hoy. Por suerte, me permiten nutrirme a mí como docente. O algo parecido. Bien. ¿Cuáles son las características que tiene Python como lenguaje y por qué es interesante poder implementarlo a los efectos de enseñar? Varias de ellas. Hay una cuestión de licencia. Python, como ustedes sabrán, es un lenguaje libre. Es un lenguaje gratuito. Ergo, si yo necesito, quiero o tengo la capacidad de modificar el core de Python o lo que fuere, puedo hacerlo tranquilamente sobre lo que necesite. En base a mi gusto o a mis necesidades. No tengo necesidad de estar atado a .NET, por ejemplo. ¿Cuán modificable es el core de .NET? ¿Del 1 al 10? Bien. Menos 20, voy a decir yo. Y yo trabajé en .NET. Mal que me pese. Yo trabajé en .NET. Aprendí mucho. Realmente aprendí mucho. Laburando con distintos tipos de lenguajes, hay una cosa muy interesante en ese sentido. Calculo que escucharon hablar de Ángel Java López, alguno. Ángel Java López lo que te dice es, trata en lo posible, si vas a aprender, de aprender algún lenguaje dinámico, como es Python, o como es Ruby, o como es JavaScript, o como es PHP, y algún lenguaje estático. ¿Por qué? Porque así vos te podés nutrir suficiente de los dos mundos. Lenguaje dinámico, lenguaje estático, y podés ver lo mejor de ambas partes, y lo peor de ambas partes. Entonces, al momento en el cual vos debés transmitir esos conocimientos, sabés que tenés espalda suficiente como para dar las explicaciones necesarias o las justificaciones necesarias. Es normal y es entendible que si vos digas, H es mejor que B, que venga un alumno y te diga, ¿y por qué H es mejor que B? Porque sí, lo dije yo. No, no es la idea, obviamente. Uno como docente tiene que tener la espalda suficiente como para decir, H es mejor que B, porque bla, 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 bla. Tratando de que los motivos sean reales, ¿no? Porque obviamente uno podría decir, no, porque el buffer en el server de desarrollo del Node, se le cayó el mouse. Y entonces H es mejor que B. Obviamente con un crisol de palabras complejas no se entiende absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, está bueno de repente tener una espalda suficiente como para poder transmitir esos conocimientos de la manera más flexible posible. No sé si se ve lo que estoy tratando de decir. Hay una cuestión de madurez. Python, a diferencia de otros lenguajes dinámicos, o a diferencia de otros lenguajes, si se quiere, es un lenguaje maduro. ¿Alguien sabe de qué año es Python? Menos. Casi, un poquito más. 91. Es el 91. O sea, tiene 20 y pico, más de 20 años tiene. Es un lenguaje muy maduro. Más allá de que esté por la versión 3 y algo. ¿Sí? Y que la mayoría labure con la versión 2 y algo. ¿Sí? Python es un lenguaje muy maduro. Y me da la impresión de que es un gran motivo. Es un gran motivo. Es un motivo más que suficiente para poder volcarse a eso. Sabemos que es estable, que no es menor. ¿Sí? Ruby, en comparación, por dar un ejemplo cualquiera, que nadie se ofusque, no tiene por ahí tanto tiempo de madurez como Python. Y respecto a Python, en algunas cuestiones puntuales, hace agua. Performance, por ejemplo. ¿Sí? Hay una cuestión de propósito respecto a Python. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo con Python puedo desarrollar distintos tipos de aplicaciones. No hace falta que me centre en una aplicación de escritorio, en una aplicación de consola, en una aplicación web. Puedo desarrollar un crisol de aplicaciones, una gran variedad de cosas distintas, a los efectos de no cerrarme con nada. ¿Sí? Ejemplo. ¿Cómo enseño yo programación web con Delphi? Hay algo ahí que falta. Hay algo ahí que no cuadra. ¿Sí? ¿Cómo enseño programación desktop con PHP? Ok, existe PHP GTK. No lo usa ni el que lo creó, pero existe. Está. ¿Cómo lo enseño? Es como que me falta algo ahí. Estoy forzando una relación que no necesariamente existe. No sirve. Si uno tiene la posibilidad eventualmente de darle herramientas al alumno que le permita visualizar todas las posibilidades que tiene, mucho mejor. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, Python en ese sentido es una gran ventaja. Puedo desarrollar a nivel web, puedo desarrollar desktop, puedo desarrollar para móviles si me hace falta. ¿Sí? Que de hecho se están perdiendo la charla del IPE ahora. Android epitónico, una cosa por el estilo. ¿Sí? Que si mal, si no me equivoco, habla de lo que es la scripting layer for Android que uno puede utilizar desde Python. Y está muy copado poder hacer eso. ¿Vos te imaginás a un pibe de secundaria decirle, negro, programame el trabajo práctico acá en este teléfono? No hay uno que no tenga teléfono. Lo tienen todos, o al menos la mayoría, qué sé yo. ¿Sí? Y les resulta muy interesante poder hacer eso. Muy divertido. Y les resulta en un desafío. Entonces se meten y se meten y se meten más y más y más. Y tratan de sacarlo adelante como fuere. Por más que no sepan cómo hacerlo, lo sacan. ¿Sí? Más aún, ¿escucharon hablar de Raspberry Pi? Raspberry Pi es una computadora muy chiquitita, muy chiquitita, con una serie de componentes que viene sin dispositivo de almacenamiento y viene prácticamente sin nada. Es de este tamaño. Más o menos. Un poquito más, si se quiere. Pero viene con puerto HDMI, ¿ves? Para enchufarle un monitor tranquilamente, varios USB donde vos le podés poner los periféricos que necesites y eventualmente viene con, no me acuerdo si viene con un SD o no, pero podés agregarle una SD, una memoria SD o de último un disco rígido externo. Y anda. Las cosas sobre Raspberry Pi se pueden programar con Python. Entonces llega el punto donde vos podés decirle, che, macho, programá algo sobre Raspberry Pi y se arma un software ahí arriba. Es muy bueno en ese sentido. Es muy amplio, muy flexible. ¿Sí? Hay algo más interesante respecto a Python. Es multiplataforma, que no es menor. Yo me acuerdo, estando en el secundario, en ese momento, el secundario era un secundario técnico, técnico en informática, 99% del mundo entero ahí adentro laburaba con Windows. 95, 98, andaba por ahí. Había uno en el curso que usaba Linux. Uno. Los trabajos prácticos eran con Visual Basic. Y le jodían la vida. Porque Flack usaba Linux. Porque el hermano mayor había ido a la misma escuela y había aprendido a usar Linux. Por su cuenta, ¿no? Creo que usaba, no sé, que era en aquel momento algún Devian o algo de eso usaba. ¿Sí? ¿Y qué haces con eso? Es un problema. ¿Sí? Obviamente, si yo estoy programando con Python y, no sé, GTK, para llevarlo a Windows, tengo que darle una vuelta de rosca, pero termina funcionando. Anda. ¿Sí? Para el GTK lo puedo hacer funcionar sobre Windows. Tranquilamente. Entonces, esa parte de esa capacidad de multiplataforma suma un montón para el lenguaje. ¿Sí? Hay una cuestión de que Python es un lenguaje realmente muy flexible y viene a raíz de todo lo demás. Al ser multiplataforma, al ser multiplopósito, nos permite hacer una gran cantidad de cosas distintas, muy variadas, una gran cantidad de softwares diferentes. ¿Sí? Que por ahí es menos probable en otras plataformas. A ver, puedo programar tranquilamente un juego, por ejemplo, con Pygame o con Pilas. Pilas es una biblioteca que desarrolló Hugo Russiti acá en Argentina, que es una biblioteca excelente. Excelente. Donde vos con cuatro líneas de código podés empezar a tirar personajes. Ahí en la consola de Python, desde la consola de Python, empezás a tirar personajes. Y vos los ves animados y todo y tiraste cuatro líneas de código. Imagínense qué simple que es para un alumno de repente empezar a tirar esas líneas de código. Muy sencillo. Que para colmo, Pilas está en español. O sea, que para el que no maneja inglés es magnífico. Magnífico. Tiraste dos o tres líneas. Le enseñaste a pensar de la manera de decir, bueno, esto es un objeto. Un objeto, pensalo como algo que puede tener propiedades y puede tener comportamientos. A ver, yo podría ser un objeto. Mis propiedades, nombre, apellido, altura, edad. Mis comportamientos. Y tengo un comportamiento caminar. Tengo un comportamiento hablar. Una acción, cual fuere. Doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Son cosas que en ese momento, sin tener conocimiento por ahí de la teoría de programación orientada a objetos, que es una patada en la muela. Cuando arranca, cuando uno empieza, es una patada la teoría. Y que para colmo, uno no la termina de agarrar hasta que no se pone a practicar. A mí me pasó muchas veces que me digan, los objetos se mandan mensajes entre sí. Nunca entendía qué era que los objetos se mandan mensajes entre sí. Para mí no llegaba a visualizar el concepto de que se mandan mensajes entre sí. Si yo, en lugar de explicar eso, digo, te pregunto a vos el valor de tu atributo nombre. Gastón. Bueno. Vos lo que hiciste fue ejecutar una acción tuya que me dio a mí el valor de tu atributo nombre. Eso fue lo que hiciste. Y eso que pasó fue un intercambio de mensajes. ¿Se ve? Fue un intercambio de mensajes entre dos objetos persona. Calculo. Fue un intercambio de mensajes, lisa y llanamente. ¿Cuánto más fácil lo ve a un alumno si uno le explica las cosas de esa manera a decirle los objetos se mandan mensajes entre sí? No sabe lo que es un objeto todavía. Y está bien que así sea. ¿Bien? Bueno, me fui por las ramas. Pero bueno, básicamente apuntaba a cuestiones de flexibilidad del lenguaje. A partir de distintas cuestiones que ofrece, distintas ventajas que tiene, nos da muchísima flexibilidad y es la cuestión de, a través de tirarle distintas clases de ejercicios, que vaya encontrándole la vuelta, vaya estructurando la cabeza, que es la parte más importante, vaya estructurando la cabeza los efectos de poder aprender. ¿Bien? Después, el lenguaje que venga, no importa cuál fuere. Ya la cabeza la tiene suficientemente estructurada como para poder llevar adelante con cualquier lenguaje. Una vez que ustedes saben programar, calculo que por algo están acá. Agarrar otro lenguaje distinto. ¿Cuánto les cuesta? No les cuesta tanto. Ejemplo, pongámosle que saben Java. Por decir un ejemplo. ¿Cuánto les cuesta agarrar C Sharp? Más que dejando de lado el dolor de .NET, pero ¿cuánto les cuesta agarrar C Sharp? ¿Cuánto les cuesta agarrar C Sharp? Nada. Les costará, bueno, lo mismo que les puede llegar a costar, aprender, recordar, empezar a acordarse de cuáles son, por ahí, las keywords que existen en un lenguaje y que no existen en otro. O los nombres de las clases, o los nombres de los namespaces, que en Java son packages y en .NET son namespaces. Pero es más o menos todo lo mismo. Va por el mismo lado. Una vez que ya tenés la cabeza estructurada, no importa con qué ataque es el problema. Más aún, vos como desarrollador, y que de hecho es lo que hay que transmitir al alumno, tenés que tener la capacidad de sentarte, agarrar una hojita de papel, agarrar una lapicera o un lápiz o lo que fuere, y diseñar la solución del problema. Después con qué la vayas a implementar, es otro asunto distinto, no importa. Vos ya la solución la tenés en la cabeza. Sabés cómo tenés que resolver el problema, cómo tenés que enfocarte en el mismo. Y cómo tenés que atacarlo. Ya le encontraste la vuelta. ¿Bien? ¿De acuerdo o no? Avísenme si me van a tirar con algo. ¿Cómo dije? Hay motivos técnicos. Por supuesto que los hay. Python en principio es multiparadigma. ¿Qué significa multiparadigma? ¿Hola? Dale. Exactamente. Python es... Uno tiene la posibilidad de trabajar estructurado, procedural. ¿Sí? Que de hecho, cuando uno aprende, ¿con qué paradigma de programación aprende? Bueno, aprendiste con estructurado. ¿Hay alguien que haya aprendido directo con programación y tal objetos? O que ustedes conozcan, ¿alguien que haya aprendido así directo objetos? ¿Sí o no? ¿Yo no? Funcional. Depende del nivel secundario. Sí. En otros países sí hay muchas prácticas. Son los crachos y cosas de ese lado. Y a nivel universitario, hay muchas universidades que empiezan para ir a funcionar y después se mueven. Claro. Pero por eso digo, no arrancan directo desde objetos. Ahí va. ¿Por qué es esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se imaginan que no arrancan directo por objetos? ¿Eh? Tenés que abstraerte. Hay un nivel de complejidad que vos todavía no llegaste a alcanzar. Un nivel de abstracción donde es sencillo para uno decir, bueno, esto es un objeto, pero yo lo puedo tocar, es tangible. Cuando yo digo, esta charla también es un objeto o puede representarse como un objeto, ya es más complicado. ¿Cómo que esta charla? No entiendo. Y yo no tengo manera de tocar la charla. No puedo ir tocándolo sacándolo a ustedes, ni lo haría. Pero... Hay una cuestión de que puede ser representado, pero la mente todavía no tiene ese nivel de abstracción. Es como Nío cuando tiene que saltar del edificio, ¿vieron? Todavía no sos consciente de dónde estás parado. Falta una parte todavía. Falta práctica. Falta abrir un poquito la cabeza. Entonces, al ser multiparadigma, yo tengo la posibilidad de ir por programación de objetos, programación funcional, programación estructurada. No me restringe a ninguno de ellos. Ruby, por ejemplo, en Ruby todo es un objeto. Absolutamente todo. En Java, uno dice, bueno, pero, a ver, Java es... A ver, convengamos. Tendríamos que definir primero qué es un lenguaje realmente orientado a objetos. ¿No? ¿Qué es un lenguaje realmente orientado a objetos? ¿Eh? No, no. No dije cuál, dije qué. ¿Qué es un lenguaje realmente orientado a objetos? Bueno, levantamos. Me gusta hablar. Me gusta que me comenten qué piensan. ¿Qué es para ustedes un lenguaje realmente orientado a objetos? Si yo dijera eso, o cuando doy charlas de PHP, tantas veces me dicen, pero PHP no es un lenguaje realmente orientado a objetos. Bárbaro. ¿Qué es un lenguaje realmente orientado a objetos? Yo estoy de acuerdo con que PHP es un lenguaje orientado a objetos porque se permite usar cosas que no tienen que ver con los objetos ni siquiera recusar, pero en realidad es todo el mecanismo para que vos programas una comunicación y uses esos sistemas de objetos y clases, etc. El lenguaje de objetos, por el contrario, o podría ser el muerto, no te permite hacer otra cosa que no sea objetos. Ajá. El resto de todo es un lenguaje orientado. Si uno en la orden que tenga el lenguaje de objetos, por ejemplo, el lenguaje de orden 4, entonces por eso son todos los objetos. Ahí me estás hablando en coreano. ¿Qué es un lenguaje de orden 4? O sea, hay distintos, o sea, el par de objetos tiene distintos niveles. Sí. Por ejemplo, en Java, por sí también hay objetos en los que creo que llega a ser no más de orden 2 y bueno, y eso en base a distintas fichas que no me acuerdo ni ni tengo ni idea, pero por ejemplo, es mucho el calculo que es por el soporte cortísimo que tiene en esta programación. Claro. De orden 1. Dime. Claro. Sí, encontrarle la vuelta se le puede encontrar más o menos de una forma u otra totalmente, estoy de acuerdo. He encontrado durante mucho tiempo distintos significados respecto a qué es un lenguaje realmente orientado a objetos. Me han dicho, es un lenguaje que te obliga a pensar en objetos. Entonces, a partir de ahí me han dicho, Java es un lenguaje realmente orientado a objetos porque te obliga a pensar en objetos. No. Ejemplo, agarrás el main, escribiste todo ahí adentro. ¿Pensaste en objetos? Claro. ¿Pensaste en objetos? No pensaste nada en objetos. No hay objetos ahí. Tenés una clase con un método. Fa, mandaste todo ahí adentro. Anda. Funciona. No pensaste nada en objetos. Me han dicho, es un lenguaje en el que todo es un objeto. Bueno, si ese fuese el caso, Java no es un lenguaje realmente orientado a objetos. C++ tampoco. Python tampoco. Ruby tampoco. PHP tampoco. Bueno, Ruby sí, todo es un objeto. Smalltalk también. De hecho, en Smalltalk, acá está el programa, es un objeto. Es medio turbio el asunto. Es como que no hay una definición exacta de última. Y como siempre digo, no hay recetas tampoco. Para nada. De hecho, hay algunas que sirven más que otras, pero no hay recetas en sí. Hay un asunto respecto a la sintaxis de Python, de PHP iba a decir. Lo tengo tan pegado. Hay un asunto respecto a la sintaxis. La sintaxis de Python es excelente en ese sentido a los efectos de enseñanza. ¿Por qué? Primero, porque es muy clara. Al ser muy clara, hace que sea muy legible. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Vos estás enseñando a programar. Las personas escriben el código indentación. Olvidate. Jamás. Nunca. Comentarios. ¿Qué? ¿Qué es eso? Te comento lo que quieras, pero no hay comentarios en el código. Ustedes sabrán bien que si escriben hoy un código, lo agarran dentro de seis meses, la reacción va a ser ¿qué estaba pensando cuando escribí esto que está acá? No tienen ni idea de qué es lo que escribieron. Imagínense cuánto más una persona que está aprendiendo. No se acuerda. Y menos si el código está escrito raro, feo, mal, sin intentar, sin tabular. Bueno, obviamente con Python no podemos pasar por ese lado. nos va a obligar, aunque sea, a escribir cosas un poco más claras. Más legibles. A menos que empecemos a meternos con expresiones lambda esas que son asquerosas y que necesariamente se torna mucho más complicado de leer. Pero hasta que lleguen a ese punto va a pasar un rato largo y probablemente hayan aprendido bastante. O sea, no digo que todo Python sea muy sencillo de leer. Digo que, al menos al principio, es más simple que otros asuntos, que otras cuestiones. En C, tranquilamente, podría tirar todo en una línea y después me va a costar uno y medio leerlo. Tipos. ¿Cuál es el asunto con los tipos? Python es un lenguaje fuertemente tipado. Lo cual implica que yo no le puedo sumar un 1 a una variable que contiene una letra. ¿Saben qué pasa en PHP si uno hace variable igual a a y después hace variable más más? Te pone una b en la variable. ¿Eh? Claro. Más aún, funciona como un sistema numérico. Si vos le pones un string que diga a, z, hablo de PHP, le pones un string que diga a, z y le sumás 1, te va a poner B, A. O sea, el último lo lleva al primero de nuevo y el del otro lado lo lleva al siguiente. ¿Eh? Claro. ¿Sí? Y cuando vos ya estás metido en el tema decís, bueno, puede ser por X motivo, no es un bug del lenguaje. Puede ser por H, por B. Le vas a dar motivo, le vas a encontrar la vuelta, de última vas a hablar con algún grosso en PHP y le vas a preguntar, che, negro, ¿qué hace esto? ¿Por qué está haciendo esto? Es algo que con Python por suerte no se puede hacer. Porque, a ver, al principio los efectos de estar enseñando confunde mucho eso, confunde muchísimo. Algo que a mí me pasa con PHP cuando le enseño a la gente que recién está arrancando. Las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas, pero solo las variables. Las funciones vos las escribís en minúsculas, en mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, funciona. Funciona siempre. ¿Cómo le explicás eso a un pibe que está aprendiendo? ¿Cómo le decís? En realidad podés ponerlo todo en mayúsculas y minúsculas, pero vos escribílo siempre en minúsculas. Algo ahí no cuadra. No cuadra y no te lo van a entender y no tienen por qué, porque estás ayudando a esa confusión. Estás ayudando a que se confundan, a que no tengan un camino claro que seguir y a veces en ese momento hace falta que tengan un camino muy definido que seguir adelante. ¿Bien? Otra cosa muy interesante es el tema de los tipos de datos de alto nivel. Ejemplo, string. String. Si yo empiezo a jugar con strings en C, probablemente no, voy a tener un array de char. Y cuando necesite hacer una comparación o empezar a meter caracteres en otra cadena, me va a doler todo. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que llamar a esa función que me empieza a comparar? Y macho, ¿por qué es un array? Tiene que empezar a recorrer posición por posición e ir fijándose si los caracteres por cada posición son iguales. Con Python no pasa eso. Ok, es cierto, no pasa con unos cuantos lenguajes, no es que no pasa únicamente con Python. Pero al menos al tener esos tipos de datos de más alto nivel es más fácil para uno recién arrancando. algo muy interesante de Python que a mí me ayudó un montón cuando arranqué es el intérprete, la consola. La consola a mí me ayudó un montonazo cuando tuve que empezar. Todos habrán visto la consolita esa de Python que uno la despliega ahí y empieza a escribir código. Empieza a probar cosas sin estar desarrollando absolutamente nada. Pero vos empezás a probarlo, empezás a entender cómo funciona, a familiarizarte con la sintaxis que no es menor. Un caso puntual que me pasó a mí y que me ayudó un montón ese intérprete era el siguiente. Yo en una época hace tiempo trabajé con .NET, con ASP.NET con una aplicación muy grande. Tanto es así que vos ponías a compilar la aplicación y eran 15 minutos al menos, como mínimo. No está bueno esperar 15 minutos solamente para ver si un finder que escribiste funciona y te trae los datos que vos querés. Es poco práctico como mínimo. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, escribía ese finder y lo usaba desde IonPython. IonPython es la implementación sobre .NET de Python. Lo probaba desde IonPython. Entonces, no tenía necesidad de compilar absolutamente todo de nuevo a los efectos de saber si funciona o no. Directamente lo probaba desde IonPython, desde la consola de IonPython. Era recontra práctico. No perdía tiempo. Inecesariamente. ¿De acuerdo? Es muy práctica la consola en ese sentido. El tema de manejo de errores también es importante. Uno, a ver, por ahí peco de ignorante, pero hay unos cuantos lenguajes que hoy por hoy se enseñan, se utilizan para enseñar a programar que no tienen un mínimo manejo de try-catch. C no tiene. O no lo encontré nunca. Y cuando yo tenía que tratar de atrapar un error, no sé cómo se hace. Yo no sé cómo se hace el catch de un error en C. No tengo idea. Nunca lo supe. Ok, es cierto, el try-catch consume una cantidad de recursos importantes en la plataforma que fuere. Java, .NET, Python, PHP, Javascript. Hasta en Javascript consume muchos recursos el try-catch. Pero la mayoría tienen aberraciones hechas dentro del core de PHP. ¿Directamente con C? Mirá vos, interesante. ¿Directamente con el champs? Champs fans del procesador. Copado. Dime. El recuerdo de programar sin extensiones cuando I, de claro. Claro. Es lo más común. If, the if, the if, the if, the if, tratando de analizar todos los casos posibles para que tu variable no se salga de control y esté ahí exclusivamente con los valores que vos necesitás. Y no está bueno. Aquel, claro, tenés un nivel de indentación de 374 y aquel que programe que esté muy familiarizado con la teoría de objetos y con patrones de diseño saben que lo preferible es tratar de hacer lo más a un lado posible los if. Usas Builder, usas Factory, lo que fuere, pero mientras menos puedas tratar con los if, mejor. Te termina ensuciando el código. Por supuesto que no es algo que alguien que recién está arrancando tenga por qué saber. De hecho, está bueno que alguien que recién está arrancando diga, si pasa tal cosa entonces yo voy a hacer esto. Si llueve, tengo paraguas y lo abro. Es un ejemplo re básico. Pero bueno, sirve a los efectos de transmitir ese conocimiento. Y después está el asunto del bytecode. El bytecode, a ver, Python tiene compilación a bytecode de manera predeterminada. Yo no tengo necesidad de pedirle absolutamente nada. Si estoy enseñando con PHP y el chabón ejecuta, escribí, le di F5 a la página y anduvo. No me compiló absolutamente nada. Si hay una cuestión de performance también ahí que no es menor. Bien. Así como hay motivos técnicos, también tenemos algunos motivos pedagógicos. Nuevamente está el asunto de la sintaxis. Y necesito remarcar esto porque no es menor, realmente no es menor el tema de la sintaxis. Suma mucho e importa mucho cuando la persona recién está empezando. Importa un montón. Al tener una sintaxis clara, al tener una sintaxis legible, nos va, de hecho, sea de paso, nos va a, a nosotros o al alumno, nos va a obligar, entre comillas, lo va a ayudar a escribir código claro, lo va a forzar de última, a que escriba código claro. Se va a acostumbrar a hacerlo. Al próximo lenguaje que agarre, por default, de manera, por determinada, te va a tabular. O capaz que no, capaz que dice, uy, no, acá puedo no tabular, fra, mando todo en una. Pero es menos probable. A menos que sea un rebelde de la vida, es menos probable. Algo interesante de esto es el tema de que nos permite tener un enfoque sobre problemas por ahí más asociados a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? La realidad es que cuando yo al alumno le paso problemas relacionados con la realidad, ¿sí? Bueno, obtené todas las edades de todos los alumnos del curso y obtené un promedio de eso. Por dar un ejemplo cualquiera. Armame una rutina para hacer un mínimo censo del curso. Empiezan a asociarlo un poco mejor. Empiezan a tomarlo más como propio. Si vos lo que le pedís es que te ordeno un array de manera ascendente y de manera descendente, lo que te va a tirar de descendente es una patada en la nuca porque no va a entender el por qué. Yo cuando quise explicarle a mi mamá, a mi vieja, vieja, ordename de manera ascendente los elementos de un array, me quiso matar porque me dice, la primera pregunta que me hizo fue, ¿pero por qué quiero hacer esto? ¿Por qué tengo que...? O sea, ¿cuál es el fin de esto? Obviamente nosotros del otro lado decimos, el fin de esto es que empieces a estructurar un poco la cabeza, empieces a tener ese pensamiento lógico por el cual, ¿qué es lo que vos harías mentalmente para empezar a ordenar los números? Pero a veces no es tan fácil de explicar y no es tan fácil de transmitirlo. Bien, lleva tiempo y lleva trabajo. al nosotros lograr que el alumnado esté enfocado en problemáticas más reales, logramos que empiecen a tener menos quilombos con, veamos, a ver, ¿cuántas maneras posibles hay de generar un general protection fault? DC. ¿Cuántas formas posibles hay? uno a la cien, al menos, ¿no? Como son tantos motivos posibles, es complicado que el tipo le encuentre a la vuelta o el porqué de ese general protection fault. Entonces empieza a irse del problema original a los efectos de tratar de resolver los asuntos de sintaxis. Es más común de lo que parece. Vos estás asintiendo porque evidentemente te pasó allá al fondo. Pero al menos a mí me pasaba. Yo aprendiendo, arrancando, me tiraban un, no sé, un trabajo práctico, qué sé yo, teníamos que hacer el ahorcado como trabajo práctico en aquel momento. Y la lógica era sencilla. La lógica era realmente simple. Pero me empecé a encontrar con un montón de problemas. Por darles un ejemplo, yo siempre, siempre, desde que arranqué, siempre fui muy cabezadora con los punteros. Me costaron muchísimo, siempre. Y los problemas que tenía en ese momento eran quilombos de punteros. O sea, yo me empecé a ir de la lógica del problema, de estructurar mi cabecita a nivel programa sistemático para tratar de resolver temas de sintaxis. Se ve, ¿no? Que estoy perdiendo el enfoque respecto del asunto original. El enunciado original era armar un software para el juego del horcado, no tratar de resolver un quilombo de punteros. ¿Por qué? Porque el enunciado original es a los efectos de que el alumno pueda estructurar la cabeza, pueda empezar a pensar lógicamente. Si ya de movida vos le tirás ese quilombo de punteros, probablemente se termine perdiendo, se termine dispersando. ¿Bien? ¿Por qué te pasé en el club? ¿Por qué te pasé en el mail? ¿Por qué te pasé en el mail? en el mail? Exactamente. Exactamente. Y después hay un asunto de... Bueno, la simplicidad obviamente que nos da el código, que nos da el hecho de tener una sintaxis clara. Fíjense cuánto estoy haciendo hincapié sobre lo mismo, porque no es menor el asunto ese. No es menor, realmente suma muchísimo que la sintaxis sea clara. Los asusta menos de última. Y al asustarlos menos, los compromete más. Porque empiezan a... Bueno, ahora tenemos una slide más adelante que habla de... ¿cómo se llama? de cómo implementarlo. Y ahí empezamos a hablar un poquito de cómo lograr esa identidad. Nosotros necesitamos, desde el punto de vista docente, que el alumno se siente identificado con eso y lo tome como un desafío y lo tome como propio. Porque al tomarlo como propio es cuando termina metiéndole más pilas. Que no es sencillo bajo ningún punto de vista, pero bueno, se puede. Y diversión. Esto es lo que les comentaba hace un ratito de ponerse a jugar con Raspberry Pi, con Android, con cosas así que yo puedo generar software de manera muy fácil, muy simple, muy rápida. Y anda. No tengo necesidad de enfocarme en un montón de asuntos de sintaxis que la mayor parte de los casos dan mucho dolor de cabeza. También hay un asunto de que Python es menos masoquista. que va relacionado con lo que me decías. A ver, si, ejemplos de código. Hacemos más. Me hace doler el alma eso a mí. Me genera, me genera sufrimiento eso a mí. ¿En qué contexto, cómo, jamás, vos podés llegar a explicarle ese include, ese Iostream.h? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo interpreta correctamente por qué tiene la necesidad de hacer ese include? Tenemos dos posibilidades. O, de movida, cuando recién está aprendiendo, cuando recién está empezando a extraer la cabecita, le decimos, el include lo que hace es traerte la cabecera, del archivo, del void main, es por donde entra el sistema operativo, es el primer punto por el cual entra este software, después haces un Cout, moviendo, bla, 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 entonces se confundió y se fue a la mierda. No te siguió más. Le tiraste 73 millones de palabras que todavía no están en condiciones de entender. Le estás dando más información de la que puede manejar en el momento. Entonces está bien que eventualmente se ofusque. Tiene un overflow de información. Tiene mucho más de lo necesario de información. Esa es una posibilidad. La otra es decirle, bueno, esto lo que va a hacer es largarte por un partenaje un hola mundo. Lo demás después te lo explico. Y tampoco está bueno porque uno se queda, uno alumno se queda con la sensación de me estás chamullando. Algo no me, obviamente algo no me estás diciendo y yo quiero, o sea, tenés la otra parte que te dicen el porqué de todo. Te preguntan absolutamente todo. ¿Y por qué es punto H? ¿Y por qué es punto C? Te van a preguntar el porqué de todo. ¿Y por qué acá tengo que poner un menor menor y un menor menor allá? ¿Y por qué las llaves? Aseguro que lo preguntan. No está mal que lo pregunten. Están ahí para aprender. No está mal. Pero bueno, al menos a mí, al menos a mí me costaría mucho transmitir ese conocimiento. Muchos docentes tienen la... No sé, yo no estoy muy de acuerdo por ahí con ese pensamiento de si yo docente, a vos alumno, te doy los materiales, te doy la ejercitación y te doy la lectura que vos tenés que tomar y vos aún así no aprendés, es problema tuyo. Y la realidad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo por el hecho de que si yo te di todo lo que estaba a mi disposición y vos no aprendiste, yo fallé. Hubo algo en lo que yo estaba dando que no fue suficiente, que no fue correcto, que faltó. Es mi falla como docente. Entonces, y me pasa seguido, me pasa un montón de veces que de repente en un curso de 20, 30 personas hay 19 que agarraron bien el concepto y uno que no lo agarró. Me tengo que enfocar en ese uno. Tratando de no dejar en pelotas a los otros 19, pero me tengo que enfocar en ese uno. Algo que yo, por ejemplo, un caso aislado que tengo la costumbre de hacer. Nosotros tenemos el proyector. Laboran todos los chicos con computadora, tenemos el proyector. Entonces, me he tomado la costumbre aclarando previamente, mi primera aclaración es, chicos, no se busca poner en ridículo a nadie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alguno me dice, tengo un error. ¿Cuál es el error? No sé, tengo un error. Lo que hago es prender el proyector tomando esa máquina. Entonces, el proyector me muestra lo de esa máquina. Lo ven todos. ¿Cuál es el asunto? ¿Y por qué yo explico antes de hacer nada? Digo, gente, no busco poner en ridículo a nadie. ¿Qué es lo que busco? Que todos podamos aprender de los errores de todos. ¿Cuántas veces en lenguajes que vienen de la familia de C se olvidaron un punto y coma? ¿Qué es lo que busco? La práctica es que el idioma en inglés es un micrófono o un micrófono. ¿Qué es el micrófono? Bueno, a ver, ¿cuántas veces se lo olvidaron? ¿Cuántas veces se lo siguen olvidando? Yo programando con PHP y con JavaScript me lo olvido mil veces por día. Me lo olvido. Me olvido de escribirlo. Entonces, de repente, el intérprete me dice, no, macho, acá falló. Entonces tengo que ir a esa línea a ver qué es lo que falló, probablemente la línea anterior. Entonces, como hay errores que son tan comunes, arrancando, empezando, mi opción, mi opción, hablándolo previamente, por supuesto, mi opción es decirle, bueno, tratemos de aprender todos de este error. No importa de quién fue, no importa cómo fue. O de última, busquemos cuál es el error acá. Algún error hay. Busquémosle la vuelta. Todos van a aprender de los errores de todos. Nadie se va a quedar con que, bueno, este fue mi error secreto y yo no se lo muestro a nadie. Todos los demás, si les pasa lo mismo, se joden. No me importa. Arréglense. No, no es la idea. ¿Bien? ¿Tiempo? ¿Cómo venimos? ¿Diez? ¿Es más simple? ¿Eventualmente cómo hacemos para implementar esto? Debe haber alguna manera de implementar todo esto que está muy lindo, muy bonito, pero todavía no se me ocurre cómo. Bueno, por un lado, respecto a experiencias personales, lo comento, teniendo un equilibrio sano entre ejercitación y la parte conceptual ayuda a que vayan agarrando mejor esos conceptos y esa transmisión de información se dé mucho mejor. ¿Bien? Quien de clase sabe que una clase tiene, una clase, un curso, tiene una planificación. Esa planificación tiene que ser lo suficientemente flexible como para que, si de repente, en algún momento, tuviste que virar para otro lado, vos tenés la flexibilidad suficiente como para hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una planificación estratégica. ¿Sí? No es una planificación que dice, bueno, los primeros 10 minutos voy a dar este concepto, los otros 15 voy a dar este otro y la otra media hora hacemos ejercitación. Uno debe tener la capacidad de virar para donde haga falta. Algo que muchas veces he hecho es decirle, bueno, a ver, tenemos este ejemplo puntual. No me gusta así como está. Vamos a buscarle la vuelta para hacerlo más óptimo, más rápido, con menor cantidad de código, lo que fuere. Y el asunto fundamental es que ni yo sé cómo resolverlo. Es medio kamikaze, estoy de acuerdo. Es medio kamikaze. Pero, ¿cuál es el asunto? De esa manera, al yo tampoco saber cómo resolver exactamente, obviamente, uno tiene una idea. Por supuesto, uno tiene una idea, se va haciendo una idea de cómo resolver. No te vas a meter en la boca del lobo sin saber que podés salir. Pero, algo que he hecho muchas veces es eso, decirle, bueno, vamos a tratar de resolver esto. No tengo idea de cómo se hace. No tengo el ejercicio resuelto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco? Uno, después de un tiempo, después de haber trabajado, de haber enseñado, empieza, empieza no, tiene ya un proceso proceso por el cual sabe cómo resolver problemas. O al menos sabe por dónde empezar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de que ellos se nutran de eso, de la experiencia que tiene uno laburando, trabajando y enseñando. Ese proceso de llevarlos a la resolución del problema los ayuda un montón. Y que no tenés una manera directa de transmitirlo. No hay un apunte que diga, bueno, vos tenés que necesariamente sentarte a hacer esto y esto y esto. No lo van a ver. Entonces, la mejor manera es que lo vean de uno mismo. O al menos, no sé si es la mejor manera, es una manera que a mí me ha dado muy buenos resultados. ¿Sí? Decirles, bueno, tengo este problema, la verdad que no sé cómo se hace. Yo, puntualmente, lo encararía así. Lo ataco por acá, hago esto, lo ataco por el otro lado, hago esto, otro. Entonces, se van nutriendo de eso. Por supuesto, hay muchos que copian, 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 y anda, lógicamente. Pero hay otros que van agarrando esos conceptos. Más aún, hay muchas situaciones donde yo digo, bueno, a ver, mi idea es esta. Debatamos. De la misma forma en la que yo a ustedes les pregunté recién, ¿cómo es la definición del lenguaje realmente orientado a objetos? Porque me gusta hacer ese intercambio, me encanta que haya ese intercambio. Es lo mismo que hago con el alumnado. Yo planteo, digo, bueno, debatamos, busquemos la mejor manera posible. Entonces, los hago pensar necesariamente. Y más aún, les meto la presión esa que hay en un trabajo de macho, necesitamos las cosas para ayer. Dale. Vamos. ¿Sí? Os hago trabajar en equipos. De repente, en algún momento, cuando me salta la térmica, digo, bueno, están todos en equipos, bárbaros. Se levantan y se cambian todo el lugar. Me quieren cagar a trompadas, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que, ¿de qué se nutren con eso? A ver, vieron que recién dije, uno, cuando recién está arrancando, no tiende a escribir el código claro. ¿Por qué? Porque uno lo que dice es, pero esto lo voy a escribir yo, lo voy a leer yo. Al cambiarlos de lugar, a todos, así de repente, de la nada, al sacarlos de ese ambiente de comodidad, de repente caen en un punto que no tienen idea de lo que estaba pensando ese otro. Entonces, empiezo a obligarlos, a obligarlos no, sino a empujarlos a que escriban código un poco más claro, más entendible, independientemente de la tecnología con la cual estén trabajando. ¿Bien? Son experiencias, son cosas que yo fui trabajando y me fui encontrando con que realmente servían. ¿Bien? Y bueno, todo esto nos da una optimización de tiempos en cuanto a que el enfoque es tratar de resolver problemas, en cuanto al enfoque es debatir esas ideas, genera compromiso del alumnado, genera realmente compromiso, genera que se identifiquen con eso que están tratando de aprender y que busquen empujarlo, empujarse entre ellos mismos inclusive, no empujarse, sino empujar el aprendizaje. ¿Sí? Me ha dado muy buenos resultados, por suerte. ¿Desventajas? Hay un asunto de implementación. Yo quiero implementar una aplicación web con Python y me va a llevar un rato, por más que esté trabajando con un framework. ¿Quiero buscar un hosting gratuito? También me va a llevar un rato. La mayoría de los hosting gratuitos hoy, ¿qué tecnología de servidor tienen? PHP. Mal que me pese, prefiero Python. La mayoría tienen PHP. ¿Me guste o no? Hay un asunto de trabajo. La verdad es que Python como lenguaje es excelente, pero la cantidad de trabajo que hay es mínima respecto a otras tecnologías. Me guste o no me guste, termina siendo así. Soporte. Una empresa, por ejemplo, si tiene que elegir entre .net y PHP. No, PHP no. Entre .net y Ruby, ponele, por decir algo. ¿Qué termina eligiendo? En la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Hay una cuestión de soporte. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, flaco, acá tenés una torta de guita. Cuando a mí se me caiga algo, vos tenés que venir a arreglarlo. Que es algo que, o al menos yo no encontré, una empresa que dé soporte oficial de Python. Una empresa que dé soporte oficial de Python, que diga, bueno, yo soy quien te va a dar soporte. Poné la plata que quieras, yo te doy soporte cuando necesites. No lo encontré. Y que termina siendo una contra, importante. El tema de los modificadores de acceso, que por ahí, cuando uno ya viene trabajando en algún lenguaje orientado a objetos, como Java, como .NET, o con algo de PHP orientado a objetos, está acostumbrado, bien o mal, pero está acostumbrado al public, al private y al protected. Estás acostumbrado. Entonces caes en Python y nosotros que somos tan fanáticos del explicit is better than implicit, no encontramos por ahí de movida, decir, bueno, el guión bajo es privado. Por ahí, ese cambio en el momento genera roces. Recursos. Y ya cerramos. Por un lado, por supuesto, el sitio de Python. Es una fuente inagotable de recursos. Hay una página muy interesante en el sitio de PyArr, que es una que dice aprendiendo Python. que tiene un montón, incluso más de recursos, links, libros y demás cuestiones. Está el EduSig, Special Interest Group de Python, que es una lista de correo donde se debaten unas cuantas cuestiones de Python enfocado a educación, para enseñar a pensar con Python, enseñar a pensar como programador con Python. Más aún, tenemos un libro, no nosotros, existe un libro para aprender a pensar como programador con Python. Que es como si fuese un fork del viejo Aprenda a Pensar como Programador. Que ese libro estaba con C++ y con Java, si mal no recuerdo. Bueno, este está íntegramente hecho con Python. PyBiblio tiene una cantidad muy grande de recursos, muy grande de recursos, bibliográficos, por supuesto, enfocados a enseñar Python. Y lo que le decía antes, pilas. Pilas es magnífico para eso. Pilas es magnífico para eso. Realmente. Es admirable el trabajo que hay y la verdad es que da un soporte impresionante para que los alumnos puedan empezar a meterse en unos cuantos conceptos que por ahí de otra manera no gráfica serían más complicados. Felicitaciones. Bien. Eso es todo. No, nada más. Ese soy yo cuando era chiquito, después me hice más oscuro. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.